El tema de nosotros trata sobre la conciencia del medio ambiente Gracias al vicepresidente que nos ha dado la oportunidad de participar acá Es una exhortación que hacemos nosotros a aquellas personas que lamentablemente no cuidan nuestro medio en el que nosotros vivimos más no sabemos que es nuestro propio futuro Dale con la pista, viejo The R.D.T. Eddie Enzi Gio Santos Lion En nuestra tierra actualmente sufrimos de deslaves